Hace unos meses, los lugares dedicados a las artes escénicas vieron una luz al permitirse la apertura de los recintos, aunque fuera con aforo reducido. Sin embargo, con el aumento de casos positivos de COVID-19 en todo México, estos avances se han echado para atrás, obligando a la comunidad artística a buscar nuevas maneras de llegar al público y de sostenerse. Este es el caso de la compañía de cabaret radicada en la Ciudad de México, Las Reinas Chulas, pioneras a nivel nacional en la presentación de funciones desde plataformas de video a lo que llamaron cabaret zoom, para después pasar al streaming con transmisiones que se realizaban en vivo desde su teatro, El Vicio. Así lo explica la actriz Cecilia Sotres. Pues ha sido, o sea, pasar del cabaret zoom, o sea, de hacerlo en nuestras casas al streaming, que es la función en el teatro, pero sin público, que fue otra experiencia también distinta, pero bueno, tiene la energía del teatro. Y ahora regresamos de nuevo al cabaret zoom, porque no hay las condiciones, estamos en semáforo rojo, 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 triple rojo, y entonces pues no hay las condiciones ni siquiera para dar la función en el teatro, porque no nos podemos reunir, más de dos personas en un escenario, es imposible. De esta manera crearon la opción de cabaret on demand, o cabaret a la carta, donde Las Reinas Chulas ponen a disposición del público cinco obras pregrabadas, estas, algunas de las más representativas de la compañía para su consumo en cualquier lugar y momento. Los títulos son Ben Clary Darks, La Curva de la Estupidez, Lucy, La Historia Cabareteada de las Mujeres, La Casa de Papel de Baño y Pimpi Lenchas Pandémico. Esta opción de cabaret a la carta, pues es una de nuestras nuevas opciones de este año, con las que abrimos este año, y pues bueno, pues esperamos que a la gente le guste, tenemos pues un teatro que mantener, tenemos un teatro grande que mantener, entonces bueno, pues agradecemos mucho a la gente que es solidaria y que ha estado ahí, y bueno, pues sobre todo que ofrecemos pues un buen producto, muy divertido, con contenido interesante, tanto social como político, entonces bueno, pues es lo que sabemos hacer y es lo que estamos ofreciendo. El reto de mantener interesado al espectador a través de plataformas no ha sido sencillo, sin embargo la actriz Ana Francis Moore explica que se ha tratado de un proceso de aprendizaje y de incorporar elementos para una realidad en el presente, que exige de la evolución de los contenidos artísticos y de entretenimiento. Tienen su chiste, ¿no? O sea, mantener al espectador entretenido en una pantalla de Zoom como esta, vaya que tiene su chiste, y el cabaret tiene esta circunstancia, esta característica que es que se adapta, que se adapta y se adapta todo el tiempo, pues, ¿no? Entonces me parece que este es de los primeros géneros que se adaptó rápidamente a ser entretenido en una pantalla poco amable como es la de Zoom, porque en realidad es una pantalla para reuniones y eso es la más amable del mundo, pero para ver contenido digital es poco amable, no es de tan buena calidad, tiene sus fallas, etcétera. O sea, hacerlo entretenido fue todo un reto, pero me parece que ya hay un buen logro. El contenido a la carta de las reinas chulas se encuentra disponible en www.boletopolis.com y los códigos de acceso tienen un precio que va de los 100 a los 400 pesos. Señal informativa, Alicia Presa.